Propiedades y beneficios del limón. El limón es un cítrico realmente importante para nuestra salud y tiene diferentes características que nos aporta día a día. En primer lugar, merece la pena comentar que el limón tiene mucha vitamina C y es por lo tanto un cítrico realmente interesante. Además, es un producto bajo en calorías y tiene una relación entre sodio y potasio realmente buena, lo que nos permite disfrutar del limón con cierta tranquilidad. Una de las características del limón más interesantes es que nos puede proteger frente a enfermedades contagiosas, también sirve como antiséptico, nos permite tener unas uñas más fuertes y además fortalece los capilares y los vasos sanguíneos, que siempre es algo importante a tener en cuenta. El limón nos ayuda a la hora de cicatrizar heridas y además es realmente bueno para ayudar a bajar la tensión y aquellas personas que tengan problemas cardiovasculares, además de evitar enfermedades de este tipo. Por otro lado, es muy beneficioso para el sistema digestivo debido a que ayuda a estimular los jugos gástricos y esto nos ayuda a realizar una mejor digestión. También aquellas personas que tengan estreñimiento van a poder lograr beneficios importantes con un consumo moderado del limón, por lo que es otra de las características importantes de este cítrico, que tomándolo de forma moderada nos puede ayudar bastante en nuestra vida diaria. Gracias. Gracias. Gracias.